Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, tengan todos un excelente inicio de semana. Hoy es el lunes 25 de febrero del año 2019. Hoy se cumplen 29 años cuando Doña Violeta Barrios de Chamorro derrotó en una contienda electoral a Daniel Ortega. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Francisco Torres Tapia para llevarles el detalle de las principales informaciones que han acontecido en este día. Darío Noticias. Iniciamos a informar. Las madres de presos políticos en la ciudad de León también coinciden que para retomar una negociación entre el gobierno y la alianza cívica se debe, en primer término, liberar a los presos políticos en todo el país. Conversamos con Yesenia Estrada, madre de Bayron Corea Estrada. Además, nos aseguró que su hijo fue golpeado en el sistema penitenciario. Bueno, estamos preparadas para esperar el día miércoles 27, que es la reanudación del diálogo. Y en primera agenda lo que nosotros pusimos fue la liberación de los presos políticos. Con presos políticos no se puede dialogar. Con exiliados tampoco se podrá dialogar. Con la sangre de los muertos, la sangre de los muertos no se dialoga. Bueno, hubo un enfrentamiento en la cárcel La Modelo de Tipitapa, donde están ellos en la galería 16.1 y 16.2, entre antimotines y los muchachos secuestrados políticos. No les llamemos reos políticos, llamémosles secuestrados políticos porque son secuestrados por el gobierno. Hubo un enfrentamiento entre ellos donde entraron más de 40 perros caninos y más de 400 y 500 antimotines a enfrentarse con los chavalos solo por tener y hacer de las bolsas que llegan, de las alimentaciones, azul y blanco, hicieron banderas y cosas patrias, pues. Artículos patrias como banderas, lapiceros, pulseritas. Y así fue donde el señor Marlon Mayorga, que era el de la galería, el responsable de galería, él llegó a quitárselas y les echó a los antimotines y a los perros caninos. Así también participó Venancio Alaniz, que es el director de La Modelo. ¿Y en serio cómo está el estado de salud de Bayron? Bueno, mira, están golpeados, los chavalos están golpeados todos. Bayron está golpeado en el costado de sus costillas, donde decimos su costado en la costilla. Ahí está golpeado. Levi está en máxima seguridad en la 300. Luis Quiroz está muy golpeado, arañado, lo arrastraron. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Alay. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de Marcos Carmona, denunció esta tarde sobre la huelga de hambre a la que se ha sometido el periodista y director de 100% Noticias, Miguel Mora. Escuchemos las declaraciones de Carmona. Recibimos otra comunicación donde señala que Miguel Mora, desde el 19 de febrero, está en huelga de hambre. El jueves 21, le rechazaron su paquete familiar y así estará hasta que le respeten sus derechos humanos. Que pueda ver a su esposa con su visita conyugal, además de que pueda ver a su abogado, denuncia de Miguel Mora. Darío Noticias. Verónica Chávez, esposa del director de 100% Noticias, Miguel Mora, denunció también ante la CPDH que solamente una vez, desde que fue detenido su esposo, le han permitido visita. Y esta es una de las razones por las cuales Mora se ha sometido a una huelga de hambre. Esta es la denuncia que hizo la también periodista. Porque nos hemos enterado a través de la CPDH que nos citó para mostrarnos esa carta anónima que enviaron los pregos. Y efectivamente pudimos comprobar que en uno de los párrafos, en el caso específico de mi esposo, se menciona que él inició la huelga de hambre el 19 de febrero. Estamos hablando de que a esta fecha Miguel ya lleva seis días y pues estamos preocupados, ¿verdad?, porque lo que puede estar pasando con su salud. Entonces, obviamente yo no lo he visto porque no se me ha permitido la visita como esposa a la que tengo derecho. Sí, ya hubo una visita familiar donde pues fue recién lo llevaron y pues nosotros pudimos contactar que estaba ahí todo. Pero luego de eso ya va casi un mes y yo no sé nada, no sabemos nada, Miguel. Estamos preocupados sobre todo porque nos han informado de que está en esa celda de la 300, de la que le llaman el infiernío. Entonces, no sé si es que no quieren que tal vez él me lo transmita directamente o qué es lo que pasa. Su estado de salud, pero no nos han, ahí nos dan informaciones cuando uno va al sistema penitenciario y entonces que nos permitan verlo. Como bien decíamos, ellos están privados de su libertad, pero no de sus derechos humanos. Eso es algo que nadie pierde. Eso ya no existe en el mundo entero y yo no sé por qué acá violan los derechos humanos de los seres humanos. O sea, cosas básicas, pues. Miguel no le han permitido ver a su abogado, no me permiten verlo a mí. Y lo tienen en celdas inhumanas, completamente lo tienen aislado, lo tienen como que fuera un delincuente. Mi esposo Miguel Mora no es un delincuente, él es un periodista. Darío Noticias. Este lunes, el vicepresidente de los Estados Unidos, Omai Pence, ha instado a todos los aliados americanos a congelar los activos de Venezuela en C.A. PDVSA. Pence ha instado a sus aliados americanos a congelar los activos de la estatal PDVSA y a entregárselos al gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Pence ha hecho esta decisión en el llamado Grupo de Lima, reunido este lunes en Bogotá, Colombia, para buscar soluciones al conflicto venezolano. En esta reunión también ha participado Juan Guaidó, quien es reconocido por medio centenar de países como el presidente interino de ese país. Darío Noticias. A esta hora hacemos un repaso a través de las redes sociales. En Twitter, el senador norteamericano Marco Rubio ha respondido al diputado chavista Diosado Cabello, quien la ha arremetido en contra de los aliados de Venezuela que intentaban ingresar la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Rubio ha posteado tres imágenes en el que hace referencia a 13 dictadores, entre ellos Manuel Noriega en Panamá. El primer post que ha hecho Rubio es sobre Manuel Noriega, el dictador panameño. En una de las imágenes aparece el dictador con un machete en la mano, acto que era típico en él en la forma en cómo desafiaba al gobierno de Estados Unidos. En la otra aparece con un cartel de prisionero cuando fue llevado a una cárcel en la Florida. El siguiente post que ha hecho el senador tiene que ver con Muammar Gaddafi. La historia tuvo un final diferente. En la primera foto que publicó Rubio se le ve al dictador sonriente y en la otra ensangrentado el día que fue herido por un bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y luego asesinado por los rebeldes libios. Y por último la siguiente imagen es el caso del dictador Nicolau Ciescu. En una de las fotos aparece brindando un discurso con una expresión dura y desafiante y en la otra aparece junto a su esposa Elena cuando ambos fueron capturados. Posteriormente ambos fueron ejecutados. Le invitamos a estar pendiente a través del sistema informativo Darío Noticias porque mañana Estados Unidos ha convocado a una reunión urgente para tratar el tema de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas. Es todo lo que tengo que informar. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Les invito a ustedes a que le den me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo. Y les invito también a las 6.30 de la mañana a una nueva edición de Noticias en la Mañana. Es todo por mi parte. Tengan buenas noches. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. 90.3, calidad que se escucha.